Un voto de apoyo que fue aprobado en el Consejo Municipal de Pérez Celedón reveló la situación que se vive en el Patronato Nacional de la Infancia en el Cantón. La institución solicitó el respaldo en las gestiones para que se cuente con una segunda oficina en el Cantón, para que cada una atienda seis distritos. En este momento, la oficina local funciona en San Isidro de El General y la idea es que la otra se ubique en Palmares, en Daniel Flores. ¿Por qué esto? Según explicó la jefa cantonal del PAN y Carmen Jerez, es mucha la demanda que tienen y poco el personal para dar abasto. Pérez Celedón tiene 12 distritos y nosotros aquí en esta oficina somos 17 funcionarios que atendemos todo el Cantón de Pérez Celedón. No se compara con el resto de las oficinas de la región porque son siete oficinas que trabajamos a nivel regional y cada oficina cuenta con 13 o 14 funcionarios que sí lo están logrando. Ahora están tratando, están dando la atención a las personas menores de edad. El apoyo que se le pidió a don Jeffrey, que nos colaborara, que nos apoyara con la propuesta, él lo llevó al consejo y el consejo en su mayoría, todos, nos dieron un voto de apoyo para la apertura. Creo que fue enviado a la presidenta ejecutiva del PAN y la doña Gloriana. Y estamos esperando respuesta de la institución porque esto es urgente, o sea, es urgente. Los compañeros estamos, los funcionarios de esta oficina están muy cargados de trabajo y la población está creciendo. Hay muchos problemas, muchas denuncias a nivel local, vamos por mil denuncias casi a esta fecha y necesitamos el apoyo, es urgente. En lo que va del año ya registran casi mil denuncias recibidas, una cifra que significa el 47% aproximadamente de todo lo que se atiende en toda la región. Llevamos procesos a cargo chicos en hogares, en ONGs y albergues, niños a cargo, personas menores de edad a cargo de familiares, se llama hogares solidarios subvencionados. Llevamos el programa de adolescentes madres, entonces es, todo esto lo llevamos a nivel local, igual el resto de las oficinas, pero nosotros llevamos como el triple el resto de las oficinas, con 17 funcionarios, 10 en el área técnica, que son cuatro psicólogas, cuatro trabajadores sociales y dos abogados, llevando todo este proceso. Por eso es la casi urgencia, emergencia de que se abra otra oficina. Este proyecto nació en el 2020 y se ha buscado apoyo de la dirigencia. Tenemos más de 600, casi 700 firmas con apoyo de síndicos, educadores, funcionarios de instituciones del cantón y de la sociedad. Tenemos el voto de también, como les decía, el voto de apoyo de la municipalidad. Esto viene desde el año 2020, trabajándose, elaborándose, y ya lo tenemos listo para presentarlo en físico, pero sí lo he mandado por correos a la presidenta ejecutiva de ahora de la institución, al señor Ricardo Solano de Planificación. Nos está apoyando mucho el sindicato del PAN y el CEPI, porque busco apoyo en la oficina, busco apoyo en el sindicato. En el PANI esperan que los jerarcas entiendan la urgencia de esta nueva oficina, antes de que ocurra alguna situación lamentable que por la gran cantidad de trabajo no se pueda atender. Esa es nuestra preocupación, todos los funcionarios de esta oficina, porque ha pasado en otras oficinas, por la carga de trabajo que lleva, ha pasado una desgracia, una persona menor de edad pasó en una oficina, un niño murió y los compañeros de la oficina no pudieron lograr atender la situación y fueron denunciados. Y puede pasar aquí, nosotros todos los atendemos, todas las denuncias están atendidas, pero hay que ver el personal cómo se ha desgastado con esto. Aquí salimos a las 7 de la noche y funcionarios que vienen sábados, domingos a trabajar, día feriados, para poner al día los procesos, pero es imposible. Entonces el problema, el miedo que nos da es que pase una desgracia y que nosotros no hayamos logrado atender esa situación y luego nos veamos involucrados en un proceso judicial y administrativo. El tema está sobre la mesa, por lo que esperan que esa iniciativa sea apoyada.